Martínez cuarta Elegante salida y ahora Enzo Pérez y le va largo ¡Opa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué murraso! Fuera de la pelota protegido Llegó tarde Quedó muy golpeado Villalba No sé si no metió la gamba Enzo Para mí levantó la pierna un poquito más Qué arriesgada la salida de Lucas Martínez Cuarta, bueno arriesgada Categoría le dijo Pablo o algo así, elegancia Para medir Y la pierna de Enzo un poquito Más arriba, me parece que Fue fuerte Llegó primero la pelota Villalba ¡Uh! Duro, eh Jugada de tarjeta, eh